Mario Kart Mario Kart Es mi personaje favorito Y vamos a jugar Una carrera especial En la carrera de la flor Ojalá que En la carrerita de la flor Ay me arranque Bueno Nadie piensa Yo quise jugarlo Quise traerlo al canal Para que ustedes vean como se juega O para que vean Uy mira mira Pasa pitch Pasa pitch Ya paso a Wario Pich tiene su Ya adiós hola Hola Yochi hermano Bueno quise traerlo al canal porque me vengo Pero juego del Mario Kart El Mario Kart 64 Ya Un poquito 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 ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Vamos a tercer lugar! ¡Vamos más o menos! ¡Vamos más o menos! ¡Más por ahí! ¡Un 10% vamos! ¡Tres puntos, loco! Estoy en la tercera posición Y ahora sí, en el segundo arranco ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en cuarta posición aún Qué decepción Qué traición, hermano Segundo Segunda vuelta No Loco, Luigi Loco, Luigi Loco Imagínate que me toca algo chido ahora Un unguito Espérate, espérate Un unguito Ya Chao, todo El pichiri está detrás de mi xd Primera posición Aprovecha el buco No, voy a perder Chicos, voy a perder Chicuelo Hola Hola, guinadito Hola Hola ¡Suscríbete! 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 No, no voy a llegar igual, Pero... Ya, segundo... Segundo lugar ya. Segundo lugar. Segundo lugar Igual sigue en segundo lugar Ay, yo soy un beso de pechicuela No, yo soy un beso de pechicuela Es como un beso Es como un beso Es como un beso O, o man are you solo ¿Qué fue eso? Dios, banano. Y a primer lugar. No veo, chicuelo. Estoy ciego. Ahora sí. XD XD No, no veo XD. No, no veo XD. XD Primer lugar. XD 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 ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Qué pasó, minuto?! Me ganó en el último segundo En el último segundo me ganaron 10 Tercer lugar Bueno chicos, vamos a esta última carrerita Ya, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, rápido Ya agarré Ya agarré, que agarré, que agarré, rápido Destruya, destruya, ya, utilísala Toma 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 Gracias por ver el video. 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 Y puede ser que en el próximo episodio o ahorita mismo les cante un pedacito para el siguiente video. O si no ahorita les canto la canción. Y va así. Estos números enteros. Los números naturales son primeros. Estos números naturales son primeros. En escuelas y colegios. Los números son importantes. En escuelas y colegios. Los números son importantes. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Para la suma. Para la suma. Ya valido. Ven XD. Aunque sea les cante un poquito. Pero eso necesito practicar. Y... También que tenga rimas. También que tenga rimas XD. ¿Me entender o no entender? Y para la división. Le sacas la condición. Y para la división. Le sacas la división. En el plano cartesiano. Lo podemos graficar. En el plano cartesiano. Lo podemos graficar. Y si no se escucha ni pío, pío, pán. Ahí ahorita les muestro un video XD. Ahí nomás la agrego y lo pongo. Y ahí la canción completita. XD. Disfrutan el video. Y... Nos vemos. Nosotros somos los primeros. Nosotros somos los primeros. En el cuadernico de ellos. Nosotros somos los primeros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. En las calles y mercados. Los números son importantes. En las calles y mercados. Los números son importantes. Los números son importantes. En el plano carnesiano, lo podemos practicar, para cismar y rezar los enteros los mejores, para cismar y rezar los enteros los mejores, y para la división, le sacan la condición, y para la división, le sacan la condición, y ye ye ye, hago los números enteros, ye ye ye.